En una para allá, donde nos habla sobre las bendiciones por el cumplimiento de la ley, los hajamim, nuestros sabios, aprenden del versículo y harás lo bueno y lo recto en los ojos de Dios, la idea que no alcanza con cumplir lo que nos está ordenado, sino que además tenemos que ir más allá de la ley. No importa lo que se nos exija, lo que se nos pida o lo que creamos que es justo, sino que tenemos que intentar hacerlo bueno, encontrar la bondad más allá de mirar sobre nuestras obligaciones, encontrar que podemos hacer algo más, que podemos influir, que podemos cambiar, que podemos ayudar y que podemos mejorar. Cuando dejemos de hacer lo que se nos ordena y comencemos a hacer lo que nuestro corazón nos indica, seguramente cumpliremos la voluntad divina.